Mi gente, ya ustedes vieron el título y la miniatura de este video, no les voy a hablar mucho, el día de hoy sucedió lo impensable, lo que nunca creímos que BBQ iba a pedir, lo pidió el día de hoy, pero antes de mostrarle el video por el cual usted le dio click a este contenido, por favor dele a me gusta, comparte este video, para que así le llegue a cada dominicano que se encuentra por el mundo, y este pueda ver con sus propios ojos lo que acaba de pedir BBQ, hace apenas unas horas, mi gente, entonces BBQ agarró, se bañó, se puso un traje, un traje rojo con blanco, porque él se iba a dirigir al mundo, el hombre agarró, se bañó, se puso su traje que lo ven de aquí a una esquina, de tan llamativo que es, y el hombre dio un discurso, el hombre convocó una rueda de prensa, y lo vimos con papel en manos, hablando, diciendo lo que él plantea, que él no quiere problema, que él quiere estar tranquilo, que él está dispuesto a disponer de todas sus armas, de todo su armamento, los carros, las armas, la munición, todo lo que tenía ese señor, él dice que él está dispuesto a disponerlo a las autoridades de Haití, el hombre agarró, con su trajecito rojo, y dijo lo siguiente, hemos decidido anunciar públicamente, que nuestra estrategia de disponer las armas, para facilitar el diálogo nacional, y fomentar la paz, ya está escrita en blanco y negro, en nuestra agenda, así dijo el hombre señores, el hombre se dirigió, hacia el ministro llamado Garry, el ministro de Haití, y se puso a disposición de ello, parece que el hombre cuando vio, a los policías de Kenia, le cogió miedo, entonces yo me pregunto, y se lo pregunto a ustedes, en los comentarios, usted piensa que esto es una estrategia para él, huir, o para él hacer algo, un atento, no sé, en contra de los policías, déjeme su opinión en los comentarios de este video, si usted piensa que esto es una estrategia que él está armando, que él no se va a retirar nada, tal vez va a entregar una parte, y la otra la va a guardar, porque no sabemos, verdad, déjeme su opinión, porque lo voy a estar leyendo a cada uno de ustedes, entonces yo me pregunto, así como él está dispuesto, a dialogar, a entregar las armas, ahorita pide asilo político aquí, ahorita lo vemos dirigiéndose al presidente, y diciéndole que necesita asilo político, porque en allá no lo van a meter preso, allá no hay cárcel, allá la cárcel que hay, él mismo manda a su gente, para que la destruyan, porque ahí están los videos, lo hemos visto, un sinnúmero de veces hemos visto eso, entonces yo me pregunto, ahorita vemos que el señor Barbecue, le pide al presidente asilo político, porque si él tiene la cachaza ya, después de eliminar tantas personas, después de quitarle la vida a tantas personas, a vida y por haber, sin importarle nada, ahora él quiere dialogar, ahora él quiere entregar las armas, que cachaza tiene ese hombre, ese hombre se merece un premio, porque ahora tú quieres dialogar, después que tú has provocado tanto problema en tu propio país, con tu propia gente, yo necesito que me dejen en los comentarios de este video, si usted piensa, que él se atreve a pedir asilo político, él se atreve a decir que lo dejen ir a un país, no sé aquí, sé en Panamá, en Cuba, él se atreve a eso, porque si se atreve a tantas cosas, imagínese a pedir asilo político, cualquiera lo hace verdad, déjeme su opinión, porque lo voy a estar leyendo en los comentarios de este video, brevemente, quiero que veamos este video grabado por Starling, en donde él va y da una visita al mercado haitiano, que queda muy cerca de la frontera, relativamente cerca, queda demasiado cerca, y miren como él muestra el nivel de consumo de carbón por parte de los haitianos, y yo me pregunto, ok, eso está en su país, mi pregunta es la siguiente, ¿acaso todo ese carbón que nosotros vimos en esa pequeña parte de ese video, ¿acaso es de la República Dominicana? ¿acaso ese carbón ellos no lo compran a nosotros? Yo no puedo creer una cosa así, ni imaginarme eso, porque si eso viene de aquí, entonces nosotros estamos mal señores, porque los árboles son vida, los árboles se deben de respetar, y tal vez usted me dirá en los comentarios, ay, ¿cómo comen? Bueno, señores, los comerciantes deben entender que existe otra forma de usted hacer la comida, los haitianos deben entender que existen combustible, existe otra forma de ello poder realizar su comida, no hay que talar árboles, no hay que matar a los árboles, no hay que acabar con la vida de los árboles, porque usted acaba con la vida de un árbol, y en el futuro acaba con la vida de su nieto, acaba con la vida de su hijo, debemos de tener conciencia, Déjeme en los comentarios de este video, ¿qué usted opina de esto? ¿Usted piensa que son demasiado carbón lo que ellos utilizan, y que debe de haber otra vía, señores? Porque ahora no lo estamos viendo, pero en un futuro, si lo vamos a ver, si lo vamos a notar, porque todas estas contaminaciones, los árboles purifican el aire, déjeme su opinión, porque lo voy a estar leyendo en este video. Este es el área del caibón aquí, aquí es por parte, allí está la carnicería, caibón, 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 todo esto es caibón, todos aquellos sacos que están allá son caibón, ese camioncito es traigo lleno de caibón, todo eso es caibón, vea, eso caiga más que un camión, mire, mire si hay lleno, mire si hay lleno, con cuatro sacos de caibón, pero mire el tamaño del caibón ese, es su, Dios mío, eso es grande, mucho caibón, mucho, mucho, vea, caibón bueno, caibón bueno, vea, caibón grande. Vamos a lo que vinimos de una vez en este video, mi gente, el ministro de defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, se encuentra justamente en este preciso momento, haciendo un recorrido terrestre por el norte y por el sur de la zona fronteriza del país, en donde este se encuentra haciendo el recorrido, porque sabemos lo que está pasando en Haití, en este preciso momento y como las bandas haitianas han intentado entrar al país, ejemplo de esto fue los primeros días de los policías de Kenia entrar a Haití, en donde vimos como un miembro de una banda haitiana quiso entrar al país, pero los militares lo detuvieron, pero que pasa, el día de hoy el ministro de defensa se encuentra haciendo el recorrido terrestre por la frontera, en donde vemos un aparataje de diferentes militares, mirando los alrededores de la frontera, en donde el ministro dijo que todo está bajo control, que ellos están tomando el control de todo, que está reguardada la frontera, también él estaba mirando la verja perimetral, que no sabemos en qué ha parado eso, pero según él, la verja perimetral marcha muy bien, marcha bien, hasta ahora no ha tenido ningún problema y que todo está bajo control, el ministro también dijo que eso es un patrullaje rutinario, que es para revisar cómo está todo, que esto él lo realiza para revisar cómo están los controles de vigilancia en esa zona, también para saber cómo está el destacamento y un sinnúmero de cosas que se puedan presentar, que él lo supervisa, esas fueron sus palabras según él, déjenme en los comentarios de este vídeo, si usted piensa que así como el presidente da una reunión semanal explicando punto por punto lo que está sucediendo en la semana, así debería de hacer el ministro, punto por punto, semanal, hablando de lo que está pasando en la frontera, de lo que se está descubriendo, de lo que no y así sucesivamente, déjenme su opinión porque lo voy a estar leyendo a cada uno de ustedes, para nadie es un secreto que los limpiavidrios en su mayoría son unos delincuentes, atracadores, personas que están esperando una oportunidad, que tú te descuides con tu teléfono y que tu vidrio esté abajo, pa' quitarte el teléfono y mandarse corriendo, para nadie es un secreto que si tú no le das 10 pesos, 25 pesos, 50 pesos a un limpiavidrio, este te rompe el cristal, como hemos visto que lo han hecho, porque ahí están las pruebas, pero para nadie es un secreto que un limpiavidrio en su mayoría son personas violentas, son personas que están esperando una oportunidad para cometer un delito, para cometer un hecho, porque son personas que hay que darle dinero obligado, porque si tú no le das dinero obligado, ellos te rompen el cristal a puño limpio y aparte de todo, te provocan para que tú cometas un delito y Tolentino no fue la excepción el día de hoy, Tolentino no pasó desapercibido por este tipo de personas, vemos en las calles como los limpiavidrios hacen y deshacen y las autoridades de este país todavía no lo ha quitado, tengo entendido que en Santiago Abel Martín eliminó a esas personas, en el sentido de que eliminó eso de estar limpiando vidrio y por qué en la capital, en pleno Distrito Nacional, no se puede eliminar cuando tenemos más facilidades que en Santiago, más facilidades que Abel, para que ustedes vean cómo es la cosa, mi gente. ¿O es que acaso Abel Martínez tiene más autoridad que el presidente? Eso es imposible, señores. Eso es algo que uno lo dice y aterrizada, pero lo que pasa es que la fuerza de voluntad y el usted querer hacer algo por encima de quien sea, usted lo hace, señores, porque eso es voluntad. Los limpiavidrios hoy en día no deberían de estar en la calle, sobre todo en la calle de la capital, en la calle del Distrito Nacional, señores. Eso es imposible que tengan, pero ¿qué pasa? Están ahí. Ah, que son padres de familia y las personas que transitan por ahí, que ellos provocan, que ellos cometen un hecho. No son padres de familia, no tienen hijos tampoco, nada más son ellos que tienen hijos. En primer lugar, vemos cómo las autoridades de este país se hacen la vita gorda. Y hoy le tocó a Tolentino, hoy le tocó a Ramón Tolentino ser la víctima. Lamentablemente, hoy le tocó a Ramón Tolentino ser la víctima de un victimario, porque eso es lo que son ellos, victimarios. Entonces, hoy vemos cómo Ramón Tolentino hace un video, porque casi se lo lamben con todo el respeto, ¿eh? Por hablar así, pero ustedes saben que yo no puedo decir esa palabra tan fuerte. Pero casi se lamben a Ramón Tolentino. La suerte es que él anda reguardado. Él no anda a lo loco en la calle, porque él sabe a lo que se enfrenta. Y yo le digo a ustedes, tal vez ustedes dirán, no, porque Ramón Tolentino sacó un 30. Señores, Ramón Tolentino tiene que andar empantado en la calle. Le digo, ¿por qué tiene que andar empantado? Por todo lo que él hace, por toda la denuncia, que no se atreve a hacerla nadie en este país. Y ese señor la hace. Por eso él debe de tener una arma más fuerte de la que tiene. Siempre y cuando todo sea legal, no hay ningún problema. En primer lugar, para demostrar que todo lo que yo he dicho, tengo razón, tengo pruebas, y no me lo estoy inventando. Miren cómo este camionero se desmonta de su camión, porque esto limpia vidrio, comienzan a provocarlo, comienzan a incitarlo. ¿Para qué? Para que haya un problema. Para que haya un herido, o quizás un muerto. Miren el problemón, que sale E1, E1 el problema, y se mete en 10. Imagínense que usted esté solo en una carretera, no tiene que ser en el distrito, o vamos a ponerlo en el distrito, porque ahí fue, ¿verdad que sí? Imagínense que usted, imagínense que usted esté solo. Usted va solo en su vehículo, y que un limpio vidrio comience a buscarle problemas, a darle durísimo en el cristal, para que usted le tenga que dar propino obligado, que él le lanzó una colcha con agua, que usted no le pidió que le limpiara su vidrio, porque su vidrio está limpio, porque su carro está limpio, ¿verdad que sí? Ese es el escenario. Resulta que él le tira la colcha mojada de agua, y usted no tiene menudo para darle, porque usted no sale de su casa pensando que usted tiene que dar dinero en la calle por un servicio que usted no solicitó. Y si usted no tiene dinero, esa gente le explota en el cristal. Si usted no tiene dinero, esa gente le caen encima. Miren cómo a este pobre camionero era uno, y le cayeron, ¿cuántos? ¿5, 8, 7? Encima él solo. Imagínese usted, en esa posición, cómo usted se sentiría. ¿Se siente amenazado? ¿Se siente en peligro? Y da pena y vergüenza eso. Imagínese que ese camionero andara con una familia, con su hijo, su hija. ¿Qué hubiese pasado? ¿Cómo se hubiese sentido ese hijo o hija de él? ¡Toma! En el segundo escenario, que fue por el cual usted le dio clic a este contenido, vemos cómo Ramón Tolentino, de una manera preocupado, indignante, molesto, explica lo que le sucedió con un limpia vidrio. Y miren la manera de Ramón Tolentino explicar esto. Tan impotente que se siente ese hombre, que yo lo percibo así. Y digo, Dios mío, pero es que en la posición de él, cualquiera se empanta, cualquiera se pone loco. Si usted anda en un vehículo y viene un loco, un atracador, porque así es que hay que decirlo, y le da durísimo al vidrio, uno piensa, wow, esta es mi última hora, déjame yo jalar, porque él tiene, ¿con qué? Vuelvo y lo digo, de manera legal, no importa, usted puede tener lo que usted tenga. Si el Estado, usted paga los impuestos, le hacen análisis, le hacen un examen, y el Estado dictó que usted tiene capacidad para tener un arma, pues no hay problema. Que debería de tener una mejor, Tolentino. Vemos entonces la forma de Ramón Tolentino, Dios lo cuide, Dios lo proteja a ese hombre, y exigimos al presidente que por favor, por el pueblo hágalo, no lo haga por Ramón Tolentino, hágalo por el pueblo, bríndele la seguridad que necesita Ramón Tolentino 24-7. ¿Por qué? Porque ese señor se lo merece. Hay personas que tienen seguridad, que trabajan para el Estado, que no se lo merecen. Ok, yo entiendo, si trabajan para el Estado, hay cosas que se deben de cuidar. Todo lo que sea beneficio para la seguridad del país, yo la apoyo, sin ningún problema. Pero ayúdenme a Ramón Tolentino, miren cómo ese hombre está, por un simple limpia vidrio. Usted dice, ay, por un simple limpia vidrio. No, no un simple limpia vidrio. Usted tiene que vivirlo para saber por qué él habla así, por qué yo hablo así de ellos, en su mayoría, porque no todos son así, pero en su mayoría son así, y los videos están ahí en las redes sociales. Los videos están ahí en las noticias, en los noticieros tradicionales del país, en los periódicos tradicionales del país. Ahí están, todo el desastre que esa gente han hecho. Entonces, yo quiero que usted me deje en los comentarios de este video, si usted apoya la iniciativa de que Ramón Tolentino necesita por parte del presidente de la República, seguridad, seguridad 24 horas del día. No di que 8 horas, 12 horas, no, no, 24 horas. Porque si se destina dinero para otra cosa, ¿por qué no podemos destinar seguridad, un dinerito, para la seguridad de Ramón Tolentino? No el que denuncia, el que denuncia todos los casos que nadie se atreve a denunciar. Déjenme su opinión en los comentarios de este video porque los voy a estar leyendo a cada uno de ustedes. Mire, yo estoy aquí parado para bajar la presión. Hoy voy a hacer una pregunta al país del dominio de estos, de las autoridades del pueblo. Ustedes van a dejar que este país, estos tecatos, ladrones, limpia vidrios, sigan sofocando la vida del dominicano. Pues yo no me voy a limpiar vidrios ahora por casualidad. Ojalá y suban el video. Yo no me voy a limpiar por casualidad. Sigue, pero yo estoy aquí. Claro, obviamente, el vehículo no se ve por la oscuridad, se ve de afuera, de adentro, perdón. Y este se para ahí. Le digo que no y va a romper el vidrio. Usted también no se va a romper la vaina, pero por encima de eso, otro por este lado y otro por detrás. Y es que aquí no hay maldillas del policía, coño. Óigame, y cuando yo bajo el cristal, ay, pero ese señor, ven para que me sube a mí como subiste a los otros y se metió la mano como para sacar. Óigame, lo más que yo estoy preparado, miren, miren, a mí no me falta nunca un cartucho, miren. Óigame, autoridades, miren. ¿Están viendo? A mí no me falta nada. Miren, ustedes van a ver, miren, ustedes van a ver, ¿ya? Como aquí, miren, a mí nunca me falta nada. más dos peines 30 que tengo ahí. Óigame, eviten una desgracia con estos asesinos que no son trabajadores, son asesinos. Oye, aprovecho, y se mete la mano. Entonces, no hay problema, no hay problema. Está vivo en casualidad, porque le hubiese la envidado a los cinco de ambos, porque son las... Por favor, denle a me gusta, comparte este video para que así le llegue a cada dominicano que se encuentra por el mundo. Mi gente, entonces, en este país no puede caer dos gotas de agua porque vemos cómo se inunda en la plena capital, en el pleno Distrito Nacional, vemos cómo se inunda. A pesar de que se gastaron tantos millones de pesos que se tomó un préstamo para arreglar eso y miren esto, miren cómo los conductores que pasaron por ahí el día de ayer se quedaron porque el carro se le ahogó, el carro se le fundió. Vamos a ver este video. Aquí se gastaron 400 millones a Binader. 400 millones en el pueblo y miren dónde está la guaguita, la pobre, esa no pasa hoy por ahí. 400 millones en mi nombre se quedó en los 400 millones y a Binader mira, se ahogó, ya Binader a Binader a Binader miren esto se va a devolver porque no puede pasar por ahí ya Binader a Binader se está devolviendo. Déjenme en los comentarios de este video si por su casa se inundó o se inunda cada vez que caen dos o tres goticas de agua. Por otro lado, quiero que le prestemos mucha atención a este video que me enviaron. Este video, señores, yo tengo una opinión muy personal sobre esto y es la siguiente, yo no voy con lo abuso, yo no voy con la apropiación de la propiedad privada. Usted no puede cogerse lo que no es suyo, usted no puede mandar en lo que no es suyo, usted no tiene el derecho de decir que el dueño no va a entrar a la propiedad. así como el dueño no tiene el derecho a no pagarle por su trabajo. Es lo que tiene que pagarle por su trabajo pero usted no le puede prohibir al dueño que entre a lo que es de él. Eso jamás se puede hacer. Vamos a ver este video y déjenme en los comentarios su opinión si usted piensa que este joven tiene razón o no tiene razón. Vamos a ver el video. Mi gente, escuchen por qué razón uno fracasa y nunca sacaban los problemas. Miren mi gente, eso que está ya en esa casa, todo eso es mi papá, miren, todo eso es mi papá. Este terreno en el que en el que estoy esto no es de mi papá, esto es de una persona que le pagaba mi papá 3.500 pesos mensual por el cuidado y mantenerlo limpio. Pero qué pasa, esa persona se fue a Estados Unidos y nunca ha vuelto. Antes de ayer la persona apareció y de una vez vino que va a construir y mandó dos hombres y que ha chapéar el terreno. Sin hablar con nosotros, sin decirnos nada. ¿Qué pasa? En primer lugar, este terreno siempre se mantuvo limpio. Mi papá siempre lo mantuvo limpio. Y aparte de eso, lo tenemos sembrado, miren, aquí hay maín, como ustedes pueden ver, ahí hay maín. Aquí tenemos frijoles, miren, frijoles sembrados, hay par de cosas a sembrar. Entonces, hoy mandó dos hombres a chapéar solar. ¿Cómo ustedes creen que yo voy a permitir o nosotros vamos a permitir que ellos vengan a chapéar solar?